TANGAMANGA STYLE ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Dónde estás, amigo, Joaquín? ¿Quieren que te demos un mensaje del Wonder 7 Up de la Kentucky Fried Chicken, o sea, que te laves la coliflor, hijo? No, no puede ser, mijo, vienen mojados Sí, es que son del otro lado Maestra, ya nos vamos, perfecto La maestra como que ya se ve que les quiere dar clases ¿Y ustedes ya quieren que la maestra les dé clases, verdad que sí? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Me quedaba presionando, ¿cuál es esta? Ah, sí, era la... ¿Quién me mandó mensaje aparte? Yo ¿Usted? Ah, no, me acabo, me acabo, yo le estaba maquillando a los 12 ¡Eh! ¿Qué onda? ¿No va a llegar? Ay, me apresuré Vámonos, ¿a buscar a quién? Fuga a buscar a Joaquín, mijo Vamos a buscar a Joaquín porque su papá desde el otro lado O sea, pasando el tercer anillo, mijo Le mandó este regalo desde los Estados Unidos Americanos a mi amigo ¡Joaquín! Joaquín, ¿quién abre el anexo por favor? ¡Que venimos buscando a Joaquín, el cumpleaños hermoso! ¡Caca, carnal! Véngase pa' acá que le voy a presentar una morra que anda bien monosa, anda bellacosa Ay, sí pidió permiso señora Vamos a buscar a mi compa Joaquín Buenas tardes, no te tardes, buenos días, no te rías, con permiso, eh ¡Joaquín! Joaquín, ya llegamos a tu escuela mijo ¡Joaquín, Joaquín, Joaquín, Joaquín ¡Ahí viene Joaquín! ¡Tú eres Joaquín, mijo! ¡Ay, él lo iba a abrazar mijo! ¡Joaquín! ¡Sal! ¡Joaquín! ¡Arad, Arad! ¡Tangamanga Style! ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Dónde estás, amigo, Joaquín? ¡Mayo, mayito! ¡Joaquín, quincito! ¡Joaquín, quincito! ¡Joaquín, quincito! ¿Dónde estás, Joaquín? Hola, niños, buenas tardes ¡Qué guapos se ven, eh! ¡Qué guapos! ¡Estamos buscando a Joaquín! ¡No lo conocen! ¡No! Mira, una vez venimos a esta escuela, mijo y todavía no estaba esto lo habían tumbado yo pensé que nunca lo iban a construir ¿Dónde estás, Joaquín? ¡Hermoso, que te trajimos un regalo, mijo! ¡Joaquín! Mira, mijo, hasta el de clase 406 se vino para acá, mira ¡Ah! ¡RBD! ¿Uno? ¡Uno, yo traigo para dos! ¡Uno, no! ¿Dónde estás, Joaquín? ¡Sal! Si estás por aquí, ¡sal, mijo! ¡Que te estamos buscando! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ah, caray! ¿Eres tú, Joaquín, o quién es acá? ¿Quién es, Joaquín, mijo? ¡Buenas tardes! Se cayó a ti, hijo, ya ni la cena ¡A ver, ahí está! ¡El aplauso! ¡Joaquín! 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 ¡Eh, mijo! Deben de bañarse ¡Huele bien gacho el salón! ¡Hasta que...! ¡Venga, mijo! ¡Para darle su abrazo! ¿Cómo estás, mijo? ¡Estás bien hermosa y tus cachetes más, eh! ¡Ven, mijo! ¿Sabían que hoy es cumpleaños de Joaquín? ¡Sí! Su jefe irá hasta el de Canadá vino aquí a la escuela hoy y dijo ¡Ah, qué va, mijo! Este no va a ser tazo dorado ese se va a ir para Canadá, mijo Maestra, le trajimos el regalo a Joaquín por parte de su papá desde los Estados Unidos Americanos quiere decirte que te quiere que te ama que te adora, mijo y te manda este bonito regalo le vamos a cantar primero sus mañanitas porque hoy es su cumpleaños ¿Cuántos años, mijo? ¿Y al racha? ¿Cuántos? 11 años que no se baña con razón ¿Cuál es el regalo, mijo? ¡Una, dos y tres! ¡Eres una diabla! ¡Mira cómo baila! ¿Hasta cuándo va a pasar? No sabe ni qué hacer, mijo Nunca le había mandado nada al jefe ¿Eh, mijo? Pues que nunca había mandado dólares ¿O qué, mijo? Le mandamos un saludo hasta los Estados Unidos Americanos quieren que te demos un mensaje del Wonder 7 Up de la Kentucky Fried Chicken, men o sea, que te laves la coliflor, hijo ¡Vamos a cantarle sus mañanitas! ¡Una, dos, tres! La vaca, lola, la vaca, lola Estas son las mañanitas que cantamos para... ¿Quiere llorar, mijo? ¡Ay, por si se quiere llorar y no fue! ¡Vamos a cantarle! Estas son las mañanitas que te canto para ti Te las canta con cariño tu amigo Quick ¡Festejemos todos juntos! ¡Festejemos sin parar! ¡Vengan todos los amigos! ¡Hay que celebrar! ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabín bomba! ¡Aquín! 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 ¡Hijo! ¡Te trajimos un regalo! ¡Ahí está! ¡Pónselo aquí, mijo! ¡Para que todos vean lo que le mandaron desde los United Staters, mijo! ¡No, no puede ser, mijo! ¡Vienen mojados! ¡Sí, es que son del otro lado! ¡Han de haber pasado por el río! ¿Estás pisando el suelo ahí, Joaquín? ¡Tú no, mijo! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Estás bien guapo, Moisés! ¡Muy bien! ¡No lo puedo creer, mijo! ¿Para qué le mandan eso si aquí hay un buen de esos aquí en la escuela, mijo? Mira, aquí hay un buen de esos. De esos, mira. Aquí hay un buen de escuincles. ¡Mira, mijo! ¡Le mandaron una paleta yo, mijo! Una paleta payaso, mijo. ¡Mira! ¡Y no, ahora sí se... ¡Y se la discutió! ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ábrelo, mijo! ¡Ábrelo! ¡Íralo bien metiche, no! ¡A ver qué te regalaron, mijo! ¡No lo puedo creer! ¡Ábrelo! ¡Y! ¡Unos ardidas, mijo! ¡Qué va! ¿Qué más le mandaron, mijo? ¡Oh! ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, no es cierto! ¡Y no, ahora sí! ¡Un balón de fútbol, mijo! ¿Ustedes saben por qué Leonel Messi no va a mis amorros? ¡Porque se hace cristiano, mijo! ¡Agusado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el Rocha! ¡Todavía más, doña! ¡Ah, es que se lucieron! ¡A ver, un pants! ¡Un pants! ¡Cóper, mijo! ¡Eres bien metiche! ¡No puede ser! ¡Que se los ponga! ¡Que se los ponga! ¡Póntelo, mijo! ¡Póntelo! ¿Y el Rocha? ¡Ah, no inventes! ¡No manches! ¡Le acaban de regalar una playera para que pueda asaltar a quien él quiera, era! ¡Eh! ¡Puede robarse el título que quiera, mijo! ¡Eh! ¡La de la América! ¡Le mandaron también sus calcetas, su uniforme! ¡Le mandaron también estas para que se tape la cara porque está feo, mijo! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Son para las espinillas, mijo! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Y estos que son unos escuicles como ustedes, mijo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso al cumpleañero! ¡Ven! ¡Ahí te va! ¿Cuántos haces? ¿Cuántos haces? ¡Ahí va! ¡No, nomás uno! ¡A ver tú! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Bien chavo! ¡Dale! ¡Una, dos, uno! ¡Oh! Te quiso ver bien pro, ¿verdad? ¡Está listo que... ¡Echalo para acá! ¡No, tú tampoco sabes, mijo! ¡Mira, fíjate! ¡Ahí te va! ¿Cuántos quieres? ¿Cien? ¡Arre! ¡Nomás no sale uno! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oigan! ¡Vamos a tomarnos una foto, señor! ¡Ahí está el señor en vivo! ¡Señor! ¡Estamos aquí! ¡La maestra ya nos vamos! ¡Ya la maestra como que ya se ve que les quiere dar clases! Si ustedes ya quieren que la maestra les dé clases, ¿verdad que sí? ¡Oh! ¡Señor! ¿Cómo estás? ¡Ya estamos aquí con mi compa Joaquín! ¡Está bien contento por el regalo que le mandaste, papi! ¿Verdad que sí estás contento? ¡Mijo! Dicen que si puedes mandar más dólares, por favor. ¡No! ¡También lleva a llorar! ¡Quieres llorar y no puede! ¡Quieres llorar y no puede! ¿Qué va, mijo? Déjanos, tomamos una foto. ¡Tómanos una foto, mijo! Eh, mijo, el balón es de él, hijo. Por eso te quebras la mano tú, ¿eh? Ya, por favor. Ya, por favor, ya. Se morría. ¡Ay, no cae gordo, de veras! ¿Qué va, mijo? ¡Ruín! ¿Les quiere un globo, hijo? ¿Quieres un globo? Son de él, hijo. ¿Si te regala uno? Sí, sí, sí. ¿Te le regalas uno? Sí, ya te lo regalas, mijo. Joaquín, si es chido, no como tú, mijo. Bien envidioso. Una, dos, tres. ¡Vénganse, morros, para la foto! Ah, no, primero la familia, véngase, la familia. La familia, véngase, señora de las pestañas de confeti. Póngase aquí a uno de ellos. El morrillo, el tacito dorado. La casimerita. Señora de los lentes, véngase. Usted también, la señora que me marcó como seis veces, córrale. Coño. Ponte para allá, mi amor, yo no soy tu papá. Allá. Es que me está viendo con que así estuviera mi papá. No, yo ahora. Ponte tú acá, hijo, vete, vas para acá, acá. Tapa el cumpleañero, tápalo, tápalo. Una, dos, sí, tripa. Sí, salimos chidos, mijo. Ay, a ver, ¿a qué hora, hijo? Acá es gorda. Ahora, morros, vénganse para la foto, córranle. Los que quieran, acá vénganse, para que salgan en el Instagram. Los que quieran, los que no quieran, qué bueno, porque no traemos antivirus. Feliz Navidad. Por eso nadie los quiere, mijo. Por eso sus papás los mandan todo el día a la escuela. Pónganse aquí, mijo, aquí, la futbolista, aquí, la futbolista. Maestra, usted también, maestra. La maestra bonita, también véngase, por favor. Pues está bien chula, mijo. Un aplauso para el cumpleañero, alabío, alabado, alabín, bomba, Joaquín, Joaquín, ra, ra, ra. Que se bañe, que se bañe, que se bañe, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años. Con pelos y dientes también, cámara. Nos vemos, diles adiós a todos, mijo. Diles, cámara de rim viejo, algo que le quieras decir a tu papá, hijo. Nada, cámara de rim viejo. Es que no habla inglés, señor, discúlpenos. Y aquí como los frijoles son cholos, mijo, porque traen palos y piedras, men. Por eso. ¿No quiso, doña? Morros, gracias, digan adiós a YouTube, morros. Digan, cámara de rim viejo. Cámara. Gracias, maestra. ¿Nos prestás su plumón rápido? Claro. ¿Sí? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo?